La comunidad del barrio Portales del Río de Tuluá llevó a cabo una actividad del pasado jueves en esa urbanización para el beneficio especialmente de los niños, donde se socializó el Código Nacional de Policía para una sana convivencia de los habitantes. Una actividad que nos convocó el mayor de la policía para socializar lo que es el Código de Policía Nacional y para proyectar una película para los niños, lo cual estamos invitando a toda la comunidad de Portales del Río, a los niños, no solamente de Portales del Río, sino lo que es relacionado con toda la Comuna 9. Según el líder comunal, es muy importante que todas las personas tengan claras esta ley de sana convivencia. De otro lado, invitaron a los tulueños para que se vinculen a la celebración de los cumpleaños de esta urbanización. El objetivo de esto es que la misma policía se encargue de difundirlo y saber nosotros dónde podemos actuar, dónde no podemos actuar y acogernos a la norma. Estamos proyectando también lo que es el cumpleaños del barrio para el mes de noviembre. Desde ahora empezamos a convocar a toda la comunidad y vecinos, barrios aledaños, para que nos acompañen a este evento. La comunidad le hace un llamado a los entes encargados para que les hagan la respectiva señalización al barrio, para evitar los accidentes que constantemente se presentan en este sector. El problema de señalización es que, por ejemplo, aquí en la 24A con tercera, el sábado, se presentó un accidente de tránsito debido a que no hay señalización y nosotros llamamos el día de ayer y nos contestaron de movilidad que no había presupuesto para esa señalización, lo cual nos toca a nosotros, la comunidad de Portales del Río, catar unos recursos entre nosotros mismos y hacerlas de propia cuenta de nosotros.